Ignacio, ¿qué tal? Buen día, responsable de la Agencia Territorial Córdoba, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y recién charlábamos que es un momento importante cuando se ve materializado en territorio, quizás, esos programas que para la gente le parecen tan lejanos. Sí, Claudia, como decíamos recién, el programa del Rey Independiente, un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación, creado desde Buenos Aires, el ministro Moroni nos dice, llevenlo al territorio, el presidente de la Nación sostiene esa política, y acá en Anisacate, el intendente Ramón Salazar, Matías Cuellos y Pedro Guerrero lo llevan a ser efectivos. Lo digo así porque vos ves como una línea de gestión política termina en el territorio solucionando, dando respuesta a una necesidad de productores, de gente que está desempleada, de poder alcanzar una financiación que le permita llegar adelante este proyecto productivo. Recién escuchábamos a los microemprendedores la felicidad que es también, ¿no?, recibir, porque se recibe no solo la ayuda, sino también una capacitación. Sí, el PEC, Programa de Empleo Independiente, cuenta primero con un curso de gestión empresarial, dictado, en este caso creo que lo dictó la FECTAL, una entidad civil, o la puede dictar, en los próximos lo va a dictar la Oficina de Empleo, en donde se le dan conocimientos básicos de la administración de un negocio. En ese mismo marco de ese curso, elaboran un proyecto productivo a desarrollar en la zona donde están habitando y el Ministerio financia hasta 240.000 pesos. En la actualidad es el aporte inicial, que puede, al año siguiente, ser refinanciado con otra cuota superior a los 100.000 pesos. Esa materialización es lo que nosotros hoy estamos llevando adelante en Anizacate. El otro día, el viernes pasado, tuvimos en Altagracia, culminando un curso de 30 personas, iniciando otro de 30, y veremos que próximos días también estemos iniciando a Canal de Nizacate una nueva corte de 30 integrantes. ¿Cómo es la respuesta en Córdoba de la gente? ¿Se está cada día acercando más a la oficina, pidiendo este tipo de ayuda de emprendedores? ¿Qué análisis podrías hacer? La Córdoba es muy diversa. Nosotros, a veces, tenemos una provincia muy dividida claramente en zonas. Yo cuando recorro, la recorro a toda, la provincia en el sur, te están diciendo que no hay problema de empleo. Te diría, en la zona de La Pampa no hay problema de empleo, lo que hay es problema de formación. Lo que te están reclamando, la metalmecánica, la obra pública en el sur de la provincia, es personal capacitado. Te llegas al centro de la provincia, donde hay un complejo industrial más desarrollado, donde nosotros trabajamos sobre los programas de inserción laboral, que son los de promoción del empleo, donde el Estado, junto a las empresas, actúan, trabajan para la inserción de trabajadores en puestos de trabajos productivos. Y el norte, o acá, norte y el oeste, donde hay un desarrollo de la economía un poquito más informal, en Chacate está medio como el borde, digamos, está cerca de Córdoba Capital, pero ya iniciando a las serranías cordobesas. Donde la economía es más informal, entra la demanda del PEL, que mencionamos recién, digo, microemprendimiento que sostiene proyectos productivos. Entonces vos ves cómo hay una diversa demanda y nosotros, porque cómo se ataca el desempleo, cómo se baja la tasa de desempleo y cómo lo estamos haciendo, generando condiciones para que la actividad crezca. Creció 10 puntos el año pasado, creció 7 puntos la inversión, está creciendo de nuevo la economía. Eso genera mayor desarrollo de la actividad y la actividad necesita puestos de trabajo. Por otro lado, el Estado ayuda con estos programas de empleo a generar las condiciones para que el empresario pueda contratar y el microemprendedor pueda iniciar su proyecto. Sin duda falta todavía, ¿no? Falta, sí, falta mucho. Nosotros, sobre todo, te diría que está faltando que se produzca en Córdoba un cambio de la matriz productiva, en el sentido de generar más condiciones para generación de industria. Es el proceso industrial, la actividad industrial la que genera más puestos de trabajo. Córdoba, a diferencia del país, nosotros hemos logrado que el promedio de desempleo en la nación baje del 13% al 7%. Córdoba todavía está más alto que en el resto del país, superando el 10% del desempleo y también la pobreza. Desde el gobierno provincial dicen lo contrario. No, pero el tema está en cómo vos desarrollás la matriz productiva. Nosotros necesitamos generar condiciones de industrialización que le agregue valor a la producción cordobesa. Hemos hecho mucho esfuerzo los argentinos, muchísimo esfuerzo. Primero sostener las empresas funcionando durante la pandemia. Al salir de la pandemia vimos condiciones para que creciera la producción y hoy estamos viendo ese resultado en la cantidad de puestos de trabajo que se están generando. Ahora, hecho eso, tenemos que evolucionar hacia la generación de más puestos de trabajo y generar las condiciones para que los ingresos de los trabajadores a través del salario puedan verse reflejados en el rendimiento o en el poder adquisitivo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.